La Policía Nacional Preventiva, personal de criminalística y funcionarios del Ministerio Público realizaron el levantamiento cadavérico de una persona del sexo femenino. Así es, efectivamente, la Policía Nacional, en un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, realizaron el levantamiento cadavérico de la señora Leti Merari Herrera Espinal, de 25 años de edad, originaria de la aldea Agua Caliente San Matías y residente en la colonia San José de Oriente Daniel Paraíso, según información brindada por su pareja a agentes de investigación de la unidad de homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones de P.I. A eso de las 04 horas de la madrugada, ingresó a su casa de habitación, el cual sostuvo una pelea con su pareja. La hora oxisa le dijo a su esposo que se quitaría la vida. Minutos después, la hora oxisa se desplazó a una habitación donde se perpetuó un impacto de bala. Seguidamente, su esposo se dirigió a la habitación donde la ciudadana ya estaba sin vida en el piso. ¿Estaba detenido el esposo, pero por datos o por investigación, se supone? Se seguirá un proceso investigativo. Recuerde que la Policía Nacional tiene agentes de investigación que les compete ese tipo de situaciones. Se seguirá y se abrirá un expediente investigativo para dar cuál fue realmente el motivo que esa ciudadana se quitó la vida. Además, varias personas fueron detenidas durante el fin de semana por diferentes delitos. Así es, efectivamente tenemos, mediante un trabajo operacional por parte de la Unidad Departamental de la Policía, y la Policía asegura seguir resguardando y luchando contra cualquier ilícito que se pueda dar aquí en el Departamento del Paraíso. Se informa que durante el transcurso de fin de semana se llevaron a cabo diversos operativos de intercepción vehicular en distintos puntos de la localidad y en zonas aledañas con el fin de prevenir todo tipo de ilícitos. De acuerdo al informe brindado por este día, las máximas autoridades de la unidad se capturó a 12 personas por delito y a otras personas por diversas faltas. Con imágenes de Henry Sosa, Carlos Garmendia, Televisión Oriental.